Buenas tardes, buenas tardes a toda la teleaudiencia de ABC TV. En realidad hoy tuvimos dos novedades en el ámbito judicial referente a los Zacarías. Primero, una audiencia para sortear la causa que se envió desde Asunción sobre enriquecimiento ilícito. La Fiscalía en este caso ya anunció que va a recurrir esta resolución que envía esta causa a Ciudad del Este, considerando, o por lo menos ellos consideran, que la causa debe ser tramitada en Asunción. Y por otro lado, el largo allendamiento que se realizó durante todo el día, hoy inició en horas de la mañana y ya concluyó en horas de la tarde con incautaciones de documentos, computadoras y otros elementos de prueba. Primeramente vamos a escuchar al Fiscal René Fernández, quien estuvo conversando con nosotros y nos explicó de que esa causa debe ser tramitada en Asunción, motivo por el cual analizan recurrir para que la causa sea devuelta nuevamente a Asunción. Nosotros estamos analizando todavía. Nosotros consideramos que esa causa, por el universo fáctico que fue investigado en su oportunidad, tiene como juzgado, como juez natural, la competencia de Asunción. Por eso, toda la tramitación de esa causa se hizo ante los juzgados penales de Asunción y también la Fiscalía con competencia en Asunción. Como les digo, nosotros hemos tomado recién conocimiento a través de actuaciones en el expediente el día jueves de la semana pasada y sin que haya transcurrido el plazo, siquiera para la formulación de una aclaratoria, los jueces han remitido ese expediente aquí a esta jurisdicción. De hecho, eso constituye una irregularidad procesal que nosotros también estamos analizando. Y estamos analizando, posiblemente estaríamos recurriendo. Es en el marco de esa causa de enriquecimiento ilícito que el Ministerio Público reabrió. Por otra parte, el allanamiento de hoy es en el marco de una nueva causa que se inició en base al informe que presentó la interventora Carolina Llanes en esta investigación. Estuvo encabezando la fiscal Josefina Aguemo los procedimientos esta mañana en la Municipalidad de Ciudad del Este. Son documentos que guardan relación con adjudicaciones, contrataciones y adjudicaciones que se llevaron a cabo en el año 2018. ¿Qué se presume que hay irregularidades, digamos? Son las mismas irregularidades a las que ustedes tuvieron también conocimiento que informó en su momento la doctora Carolina Llanes. Justamente lo que había comentado en un inicio era, se inicia la causa o la investigación, se inicia justamente con este informe, que fue el informe emitido por la doctora Carolina Llanes luego de haber realizado la intervención en el municipio. Estas son las novedades, Enrique, audiencia, con respecto a las situaciones de los procesos que se vienen desarrollando a las familias Zacarías en esta zona del país.